Hola, ¿qué tal? Les saludo este jueves 9 de septiembre del 2010. Qué bueno que está aquí con nosotros en el dictamen en línea. Esta es la información. Encabeza el gobernador del Estado, Fidel Herrera Beltrán, junto con el doctor Alfonso de María y Campos Costello, director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, la primera sesión del fideicomiso de las obras de restauración de la fortaleza de San Juan de Ulúa. Se trata de acciones emprendidas con recursos de gobiernos federal y estatal que forman parte del programa de conmemoración del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución. Participan historiadores, arqueólogos, arquitectos, entre otros. Luego de sobrevolar los puntos críticos de la inundación en la cuenca del Papaloapan, el gobernador Fidel Herrera Beltrán dio a conocer la reducción de otros 500 millones de metros cúbicos adicionales en desfogues de las presas Temazcal y Cerro de Oro. Acuerdo tomado con funcionarios de la Comisión Nacional del Agua, aprovechando la ventana meteorológica de buen tiempo de las últimas 72 horas, el mandatario estatal calificó inoportunos y hasta irresponsables los cuestionamientos relacionados con evaluaciones de los daños cuando apenas concluye la evacuación de los habitantes que estuvieron en riesgo de perder la vida. El doctor Alfonso de María y Campos Costello, director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, destacó el interés de funcionarios de la UNESCO por la reparación de los daños ocasionados a monumentos históricos de Tlacotalpan, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Consecuencia de los desbordamientos de los ríos de la cuenca del Papaloapan, la infraestructura reunida en territorio tlacotalpeño revista Importancia Mundial. Por lo tanto, una vez que superen los niveles de inundación, equipos de especialistas emitirán los dictámenes sobre pasos a seguir. Debido a que a nivel nacional se ha difundido que Veracruz enfrenta problemas de inundaciones, la Oficina de Visitantes y Convenciones reforzará la campaña de difusión para aclarar que los sitios turísticos no sufren de afectaciones y aumente la llegada de turismo para el próximo puente vacacional, mencionó el director de la Oficina de Visitantes y Convenciones del Gobierno del Estado, Sergio Flores Sosa. Dijo que desconoce el impacto que provoque las afectaciones por las lluvias, sin embargo, confía que no afecte la llegada de turismo para el otro fin de semana. Dos toneladas de víveres fue la contribución que hizo el Consejo Metropolitano de Taxistas de la Zona Conurbada, Veracruz, Boca del Río, conformado por 38 organizaciones. Dicha ayuda fue para el albergue del DIF Municipal de Canal y Jiménez de esta ciudad y puerto, en apoyo a las más de 200 familias que resultaron damnificadas por las inundaciones en el municipio de Tlacotalpan, Veracruz. Martín Rían de Uscanga, presidente de la Alianza, que al percatarse de la magnitud de los daños, dijo decidieron recopilar toda esta ayuda y traerla al albergue. Autoridades municipales continuarán con el programa de austeridad para hacer frente a los últimos compromisos económicos de la presente Administración, indicó Rosa María Jacome, síndica del Ayuntamiento porteño, debido a que se registran retrasos en las participaciones federales. Detalló que se tiene un estimado de retraso de al menos 100 millones de pesos que la federación adeuda al municipio. Incluso son dos meses que deben del periodo que el gobierno federal tiene que entregar. Elementos de Protección Civil de Veracruz mantendrán una vigilancia especial en la ciudad con el objetivo de evitar que se comercialicen productos explosivos durante los festejos patrios del Bicentenario. Incluso ya se encuentra listo el programa de seguridad para garantizar la festividad sin ninguna complicación. De acuerdo con el área, habrá un operativo denominado Bicentenario para controlar la venta ilegal de pirotecnia con motivos de la celebración de las fiestas patrias que en ocasiones se comercializa en la zona de mercados o en la periferia de esta localidad. Luego de conocer las cifras de los ahora llamados ninis, jóvenes entre 15 y 24 años que ni estudian ni trabajan, el subsecretario de Educación Superior Rodolfo Tuirán dijo que debe analizarse la trayectoria de los jóvenes de manera integral para evitar que deserten de la educación básica, el bachillerato o el nivel superior y tengan las oportunidades que les permitan involucrarse o formarse activamente en una etapa de la vida. Un atentado terrorista suicida con coche bomba perpetrado en el último día del Ramadán acabó hoy con la vida de 16 personas y dejó más de un centenar de heridos en la República norcaucásica rusa de Osetia del Norte. La explosión tuvo lugar en la entrada del mercado central de la capital Noroseta, Vladikazka, abarrotado a esa hora del día. Entre los muertos figura un niño de 18 meses que murió tres horas después. El secretario de Hacienda y Crédito Público, Ernesto Cordero, señaló que no hay condiciones en el país para reducir las tasas impositivas actuales, por lo que confió en que el Congreso será responsable y no pondrá en riesgo las finanzas nacionales en el 2011. El funcionario advirtió que la reducción en los ingresos petroleros continuó, por lo que la mejor propuesta en el paquete económico es la del Ejecutivo Federal. Antes de viajar para enfrentar a su próximo rival, Halcones Rojos Veracruz, en coordinación con el DIF estatal, se sumó a la sociedad veracruzana en apoyo a los damnificados por las inundaciones de la Cuenca del Papaloapan, visitando los albergues ubicados en el IBD y en Casa Veracruz, donde donaron víveres en el centro de acopio situado en ambas instalaciones, así como regalos para los pequeñines. Además, entregaron playeras, uniformes, completos y balones a los chiquitos albergados en ese lugar. Para solucionar la vida de miles de damas y caballeros que sueñan con salir o andar con la belleza del momento, pero que al haber solo una, las oportunidades se reducen y no les queda de otra más que vivir soñando con su amor platónico e imposible, los usuarios de la página de internet WarpMill se dieron a la tarea de usar la imagen de 10 de las celebridades más cotizadas y seguidas de la actualidad y a cada uno de ellos le crearon uno o más clones. Sony se adelantó a Microsoft en traer a México su nuevo sistema para videojuegos llamado MOVE, que cuenta con un sensor para que el jugador se adentre más en la acción de los juegos y esté en constante movimiento. La división Sony Computer Entertainment of America fue la encargada de presentar en la Ciudad de México a MOVE, que se complementa con la consola PlayStation 3 disponible a partir del 19 de septiembre. Habrá un paquete que incluye un PS3 con disco duro de 160 GB, un control de movimiento, una cámara PlayStation Edge y videojuegos Sports Champion con un precio aproximado de $7,499. Es todo por hoy, nos vamos, recuerde que mañana lo esperamos aquí en el dictamen en línea. Pase la vida.